Ay que ventanas tan altas que mi amor Tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Ay que torres tan altas como no las tumba el aire Cuanta muchacha bonita para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas en el árbol se maduran Los ojitos que se quieren desde lejos se saludan El lucero ya ha salido ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chatita al otro lado del mar Música 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 Música